Hoy pagamos 160 millones de pesos al año en materia de la tasa de interés que se nos cobró por una deuda que adquirió Mauricio Macri para la ampliación del subte o para las obras del subte que nunca se utilizaron. Entonces, la verdad que es un poco incoherente lo que está haciendo la ciudad en este caso. A nosotros nos parece que Macri está buscando una racionalidad de conflicto para generar malestar en la gente hacia la política, dado que él no es una persona de la política, es un representante de sectores empresariales. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claridad es que el subterráneo le pertenece a la ciudad de Buenos Aires. Pero no le pertenece ahora porque lo decimos nosotros. Lo dicen las leyes. Desde el año 1977, cuando se firma y se crea la empresa Subterráneos Buenos Aires Social Estado, es base, el subte, la política de transporte, la fija, es base. Hoy su titular es un funcionario que se llama Picardo, que antes estuvo en el Ministerio de Desarrollo Urbano. Picardo, que es amigo personal de Mauricio Macri, es el que define la política de transporte. La operatoria del transporte en la ciudad de Buenos Aires la tiene la ciudad de Buenos Aires mediante la empresa base. ¿Cuál era la relación del gobierno nacional hasta el 3 de enero de este año cuando firmó con la ciudad un acuerdo de traspaso? ¿Cuál era la relación de la ciudad, de la nación con el subte? Simplemente era una relación con la empresa Metrovías, con el concesionario. Esa relación no existe más porque se firmó un acta de traspaso el 3 de enero. Pero Macri piensa que desinvirtiendo en la ciudad de Buenos Aires en materia de transporte, no poniendo la plata para que funcione el subte, está haciendo un daño a la nación, en su puja con la nación. La verdad que le está haciendo un daño a los porteños, a los que utilizan el subte, porteños bonaerenses, o cualquier ciudadano argentino o extranjero que utilice el subte. Nosotros teníamos una tarifa de 1.10, hoy está de 2.50. El gobierno nacional sigue aportando el 50% de esa tarifa que antes estaba subvencionada. Entonces, si uno dice, bueno, la ciudad tiene que aumentar un 50%, no, ellos aumentaron un 127%, o sea que hay un 75% que no sabemos a dónde se destina.